Griego Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, da Echa pa' allá, to' lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, to' lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, to' lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, to' lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas, estos artistas no son hombres, todavía se viven en la cama, lo que son es actores, porque le encantan el drama, that's what I say. Echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Es la invasión de los latinos, todo mundo, bienvenido, no le gusta aunque sigan su camino, siempre vestido de un libro casino, tremenda pinta, always cookie, graduated even, no va a play cookie, negativo, a positivo, es la verdad y siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá, echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo mando echa pa' allá. Gracias por ver el video.